Si pudiera bajar Y una estrella del cielo Lo haría sin pensar Dos veces Porque te quiero Ay Y hasta un lucero Oh Y si tuviera La obra de un sentimiento Sería un pelero En la isla De tus deseos Oh Pero por dentro Entiende que no puedo Que a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma Al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Hoy no más Y vámonos Más al mismo Los cinco Con cabrón Música 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 Si la luz Sería tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa por ser su dueño Por ser su dueño Y si en tus sueños te escuchas el llanto de mis lamentos En tus sueños no sigues dormido, es verdadero Y no es un sueño Y me alegro que a veces al final no encuentres un momento Cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Cuando menos me espero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma a cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Me viene el alma a cuerpo Me viene el alma a cuerpo Me viene el alma a cuerpo Me viene el alma a cuerpo